Somos muchos los que amamos una antigua tradición gastronómica como es el queso. La cultura del queso va en aumento y para conocer los mejores quesos del mundo hemos venido hasta la calle Blasco de Garay, número 24, en Madrid, donde se encuentra la quesería. Y para hacer un recorrido de sabores, olores y texturas, nadie mejor que tú, Raúl, propietario de la quesería, ¿qué tal? Desearlo estamos ya de conocer todos estos quesos que tienes aquí, Raúl. Bueno, pues nada, encantados de que los queráis conocer. La verdad que así ha ocurrido en España, que la gente cada vez más tiene más ganas de conocer cosas nuevas, quesos nuevos. Raúl, ¿qué te parece si empezamos por los quesos de los nuestros? Los quesos españoles, que tienes una gran variedad, ¿no? Por supuesto. La verdad que la gente que lo hace, lo hace con mucho cariño. Además de que sus cabras son cabras de ellos y que miman un poco el ganado y miman la leche, pues luego a la hora de elaborarlo hacen una joya de queso. Y aquí en Madrid, en Madrid, donde estamos, el año pasado ha ganado otro premio, el mejor queso de España, este, que es un queso de granja ecológica. El año pasado le hemos dado el premio al mejor de España. ¿Y más premios? ¿Hay más premios por ahí? Normalmente los que tenemos en la tienda son quesos casi todos premiados, o sea que son quesos que están reconocidos nacional e internacionalmente. ¿Tienes muchos premios, Raúl, ahí? Sí, claro. Te queremos mostrar porque aquí en esta quesería, Raúl ha recibido premios, ¿por qué? ¿Por hacer qué? Además de vender quesos, además de cortar y vender quesos, afinamos quesos. Cada instrumento musical requiere afinarlo hasta el punto que el sonido sea lo más perfecto. En el queso pasa igual. En el queso hay que darle el acabado final que uno cree que al cliente puede gustar. Y yo, bueno, pues la verdad que utilizo algunas técnicas, pero solamente es en frío, calor y en humedad únicamente. Un queso este que tiene ceniza en su interior. Aquí se hace... ¿Ceniza? Ceniza. ¿Esa es ceniza? Esa es ceniza. Aquí se hace un queso con dos ordeños, ordeño de la mañana y ordeño de la tarde, y se diferencia por la ceniza. ¿Y este de dónde es? Es el francés. Este es de las altas montañas del Jura francés. Es uno de los grandes del mundo. ¿Se vende bien este queso, Raúl? Se vende muy bien, se vende muy bien porque es un gran queso, sí. ¿Y lo recomiendas? Y lo recomiendo. Además de que tiene un precio muy bueno, para ser un queso tan rico, es un queso luego muy bueno al sabor. Otro de los buenos que tenemos es un conté afinado de 12 meses, que también son difíciles de conseguir. Raúl, yo no me puedo ir de tu quesería sin llevarme un trocito de queso, ¿no? Muy bien, Raquel. ¿Te parece? Me parece una buena idea. No antes sin decirte que una de las grandes preguntas que tienen la gente siempre es ¿cómo conservar el queso? Y yo más bien diría que la mejor manera de conservarlo es no conservarlo. Llevarte la cantidad justa para consumirlo en poquito tiempo. Yo me lo llevo ahora y a lo mejor mañana ya... Muy bien. Y otra pregunta también generalizada es de cómo cortar el queso. Cada queso necesita casi su cuchillo, pero uno de los cuchillos que pueden valer para todos los quesos es un cuchillo que sea finito y siempre que esté templado. Incluso si tenemos que meterlo debajo del grifo para templarlo, mucho mejor. A ver, vamos a demostrar cómo... Vamos a demostrarlo. Este que está medio templado. Y se parte. Se parte bien y no mancha lo que es la cuajada. Pues esto me lo llevo. Muy bien. Raúl, yo creo así mismo, yo me lo voy a comer ya. Te lo pongo en un... Bueno, pues mientras tanto, os recuerdo, en la calle Blasco de Garay, número 24, venid aquí a la quesería y Raúl os pondrá un queso tan rico como este. Gracias. Adiós. Adiós.